Hola mis amores, ¿cómo están? Bueno, con este videito rapidito y va a ser con respeto de esta chica, ella es cubana, no vamos a generalizar porque ustedes saben que nunca se puede generalizar, siempre en toda parte va a haber persona pues con la cabeza hueca, porque me imagino yo qué tiene que ver ella, por qué ella tiene que decirle a Yalina Maspirar a Keros, porque la están confundiendo, muchas personas están diciendo que ella dice que se parece pues a Yalina Maspirar, pero realmente yo vi una foto sin ella estar maquillada y realmente no sabemos si en algún filtro que ella pone para que la gente diga que se parece a Yalina Maspirar y ella entonces quiere pues ahí decirles cosas a Yalina Maspirar, porque ¿qué le ha hecho Yalina Maspirar para ella decirle que ella es una a Kero? como ya ustedes pueden imaginarse, donde ella dice que no quiere que la confundan, que ella no es Yalina Maspirar, que ella es ella y que por favor que no quieren que la confundan, pero muchas personas están diciendo que la forman, que cuando Yalina pues se tira la foto, también ella está buscando la misma posición y eso, y parece que ella antes se quería parecer, pero ahora parece como que no sé qué le ha dado, que no quiere que digan que se parece, donde hay muchos comentarios que le han dejado, le han dicho que ajolá a ella parecerse pues a Yalina Maspirar. ¿Qué ustedes piensan? ¿Ustedes piensan que esa fue una forma de ella expresarse así, Yalina Maspirar, que Yalina Maspirar era una Keroz? Señores, yo de verdad que no entiendo. Dejen en su comentario que ustedes piensan al respecto de eso, también Yalina Maspirar se ve bien bonita con esta muñeca, como ustedes pueden ver, Barbie y eso, son como una Barbie nueva. Dejen en su comentario que ustedes piensan al respecto de eso, también Yalina Maspirar, ella dice que ella sigue trabajando y que está trabajando, pero callada. Muy bien. Bueno, señores, que ustedes piensen respecto de eso, suscríbanse, compartan y sigan.